¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la mano que hoy te toca? ¿Y que la mente es en tu boca? ¿Qué no sabe a mí? ¿Cómo dice? Atene para mis grandes amigas que se engañaron. Sonidos de nación sincera como mi Él. ¿Qué dice? Atene para los amigos, la obilly asiscida, la miel, a la cara frente, la madre arriesgada. Atene para los amigos y los paroles. Y sonidos de Dios, y el triángulo que sobre él es, llévenos de Dios. Y no me debes que a mi propia vida, estás con él, pero eres mía. Y te has podido hasta que nunca te hagan el dolor, y de ahí estarás con mi recuerdo de los dos. Y te has podido hasta que nunca te hagan el dolor, y de ahí estarás con mi recuerdo de los dos. Que se mantiene un abrazo con mi recuerdo de los dos, y de ahí estarás con mi recuerdo de los dos. Ya dile que empiezas, no te besas por ti No te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento Ahora me cuento, me hace que yo comenzaría, y aguantándote Atene una luz a los pareditos, y toda la madura De dos, tres, ahí va Son las manos que hoy te toman, dímelo Y dos, tres, ahí va En esta noche Sabroso ¿Dónde está el amor que me juró? ¿Dónde me quedó? ¿Quién lo robó? Atene para el niño, atene para el niño, atene para el niño Digo que te amé más que mi propia vida Estás con él Pero eres mía ¿Quién lo ha hecho a ustedes? 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 ¡Escuches el sabor! ¡Sabroso! ¿Dónde está el amor que me cambió tu corazón? ¡Cantando! ¡Porque Pernando! ¡Porque Pernando! ¡Porque Pernando! ¡Porque Pernando! ¡Porque Pernando! ¿Cuáles son las cosas? Directamente desde el bala de la voz Y el amigo Morris Digo a Dios, besa un boca Esa que aún sabe La vida que nunca enamoré Y que a mí me hagan Y de cuento entero Y que me hagan Para la vida que nunca enamoré Y que mi caso presentes Y que a mí me hagan Se va, se va. La copia...